Primeras vísperas. Domingo de la cuarta semana de Pascua. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Revestidos de blancas vestiduras, vayamos al banquete del Cordero, y, terminado el cruce del Mar Rojo, alcemos nuestro canto al Rey Eterno. La caridad de Dios es quien nos brinda, y quien nos da a beber su sangre propia, y el amor sacerdote es quien se ofrece, y quien los miembros de su cuerpo inmola. Las puertas salpicadas con tal sangre, hacen temblar al ángel vengativo, y el mar deja pasar a los hebreos, y sumerge después a los egipcios. Ya el Señor Jesucristo es nuestra Pascua. Ya el Señor Jesucristo es nuestra víctima. El ácimo purísimo y sincero, destinado a las almas sin mansilla, o verdadera víctima del cielo, que tiene a los infiernos sometidos, y a rotas las cadenas de la muerte, y el premio de la vida recibido. Vencedor del habernos subyugado, el Redentor despliega sus trofeos, y, sujetando al Rey de las tinieblas, abre de par en par el alto cielo, para que seas, oh Jesús, la Eterna. Dicha Pascual de nuestras almas limpias, líbranos de la muerte del pecado, a los que renacimos a la vida. Gloria sea a Dios Padre y a su Hijo, que de los muertos ha resucitado, así como también al Sacratísimo, Paracleto, por tiempo ilimitado. Amén. La paz de Cristo reina en vuestros corazones. Aleluya. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies. Tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada. Como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus. Las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel. A celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia. En el palacio de David. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros. Seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros. Voy a decir, la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios. Te deseo todo bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. La paz de Cristo reina en vuestros corazones. Aleluya. Por tu sangre nos compraste para Dios. Aleluya. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos. A la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor. ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón. Y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor. Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor. Más que el sentinela la aurora. Aguarde Israel al Señor. Como el sentinela la aurora. Porque del Señor viene la misericordia. La redención copiosa. Y él redimirá a Israel. De todos sus delitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Por tu sangre nos compraste para Dios. Aleluya. Era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria. Aleluya. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo. Y tomó la condición de esclavo. Pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera. Se rebajó hasta someterse incluso a la muerte. Y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo. Y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble. En el cielo, en la tierra, en el abismo. Y toda lengua proclame. Jesucristo es Señor. Para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria. Aleluya. Vosotros sois linaje escogido. Sacerdocio Regio, Nación Santa, pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que os llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, sois ahora pueblo de Dios. Vosotros, que estabais excluidos de la misericordia, sois ahora objeto de la misericordia de Dios. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Al ver al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya. Aleluya. Yo soy la puerta, dice el Señor. El que entre por mí se salvará y encontrará pastos abundantes. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Y su misericordia llega a sus fieles. De generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos. Y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes. Y a los ricos los despide vacíos. Jauxilia a Israel, su siervo. Acordándose de su misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres. En favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Yo soy la puerta, dice el Señor. El que entre por mí se salvará y encontrará pastos abundantes. Aleluya. Oremos a Cristo. Que resucitando de entre los muertos destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y digámosle. Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. Tú que eres la piedra rechazada por los arquitectos. Pero convertida en piedra angular. Conviértenos a nosotros en piedras vivas de tu iglesia. Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. Tú que eres el testigo fiel y el primogénito de entre los muertos. Haz que tu iglesia sea también siempre testimonio ante el mundo. Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. Tú que eres el único esposo de la iglesia, nacida de tu costado. Haz que todos nosotros seamos signos de tus bodas con la iglesia. Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. Tú que eres el primero y el último. El que estabas muerto y ahora vives por los siglos de los siglos. Concede a todos los bautizados perseverar fieles hasta la muerte. A fin de recibir la corona de la victoria. Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. Tú que eres la lámpara que ilumina la ciudad santa de Dios. Alumbra con tu claridad a nuestros hermanos difuntos. Tú que vives eternamente, escúchanos, Señor. Sintiéndonos verdaderos hijos de Dios, digamos a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno. Que has dado a tu iglesia el gozo inmenso de la resurrección de Jesucristo. Te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales. Para que así llegue también el humilde rebaño hasta donde penetró su victorioso Pastor. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 ¡Gracias!